¿Que le pusiste el mira? A mi no me gustan las miras Yo no uso ninguna pistola con miras Y yo Ya mismo Pero ¿Vale? Amigos, losgramos y los demores Rápido en la cintura No, 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 no Si, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Aranzo! Tienes que dañar la cuestión ¡Aranzo! ¡Aranza! 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 ¡Está pistorita! ¡Aranza! 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 Es que le meto el cuchillazo y ya No para allá Ah ese no era Se lo cuenta Es suerte papá, le di un mensaje ahora Yo también estoy marcando la cara Tengo ahhh Ay Dios mio Acusté tarde ayer y me levanto temprano hoy Si, por que yo yo te vi como a la 1r2 jugando Y hoy tenia que ir a hacer pruebo algo para ajito Como todos estos días me estoy acostando a las 3 de la mañana Si, uno se acostumbra Bueno, ahora sí, se acabó la práctica Get yourself the proper warm-up, we'll be deployed soon La riscale como si hubieras paralizado, o si lo quitaste ¿Está puesto? Ok, ok Sí, es cuando estaba en el lobby Que tiene como un delay Acá se juega primero y allá se ve como 2 o 3 segundos más tarde Ah, está la rampa, mira, la pusieron en multicolor Está lindo este color, ¿sí? Sí, es que se veía Venga, ahora sí, tenemos un scavenger ahí Ahora sí, va a caer más gente ahí Ahora está en Tokio, por lo menos Yo no gusto esas cosas, pero si quieres darle para ahí, le damos Ahí busca la granja también Ay, si está bien, muchachos ¿Qué? ¿Qué es aquí? Aquí está bien 3 duos van van de ti tirando el mandado ah eres gente y van de ti gente frente a otro side gente ahhh 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 cogí una ahhh 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 ah ahhh ahhh ah en mention och fuera ¡Mira! 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 ¿Cómo que si lo logra? ¡Mira! 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 Puedes ir de vuelta a la base. Tu equipo puede estar al lado, si pueden usar el dinero. ¡Vamos a matar Coronel! Hay que vivir más uno Capitulita porque el Hunter te va a caer Allí yo creo que había una pistola A la izquierda Ah, no, lo que he echado No le pido un extrao con lucha Ahora no Voy a coger esto Y esto Ah, pero ya Ya lo cogieron Ah, no Ahora el lobby, tú ¿Oíste? Nada No 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 sale ahora vamos para donde tu quieras para la granja tu marca que yo me tiro digo si sale el juego porque cuando me voy a comer no 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 voy a darle para atras porque no quiere tirarlo 7 segundos en el gas war zone tiene que estar dentro del gas son muchos chavos que no hay que abrir si tu gastas pues ya tienes que volver a comprar jajajaja perdí la cámara y están los nenes atras salen jodando cámaras jajajaja que medio oscuro ese tono no 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 Eh, ya yo tengo una. Esa, lo malo es que no puede fallar. ¿Con cuál? Véxtole. A la MP7. Hola Véxtola, que me dejaste. Ah si, porque las balas se van en una alambilla. ¿Quién está? ¿Cuál es? ¿No te sacaste chau? Ah, no. Me voy con esta clase, me voy agresivo. Agresivo. Y antes yo no te sacaste tanto chau. Hay una cajita de rojas. Tenía cinco enemigos. Ahí viene, ahí viene Bounty, el que te está cazando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Haga lo que venga, que si no tiene Trophy se baja usted. Y el otro está abajo, ¿verdad? Sí. De marcha que dos, güey. Yo creo que hay dos equipos aquí. ¿Tú abriste una puerta? No. A ver. Vamos por ahí. Hay que ver la de otro, el otro está cajido. Oh, ya lo vi, ya lo vi. Le acabo el tiempo, papá. Tengo que ejercer y es gratis. Estamos en la safe zone. ¡Has evidido el tránsito enemigo! ¡Buen trabajo! A ver si vas a hacer algo. Estoy buscando el otro que está acá porque... Ah, ok, ya lo vi. En la montaña arriba. Ahí va. Ahí va. Se la envió. Voy a matar de abajo. Pero no lo veo de abajo. Estaba por detrás de las paredes. Mira ahí, mira. Oh, 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 oh. ¡Ay! Que hijo de la gran. Está en la casa roja. ¿Cómo buscáis? ¿Será otro? No. El mismo tipo era. ¿Criando el grupo? No creo, ¿verdad? No, vamos. Ese es el que dio la vuelta. Ya, pero tan rápido. Bueno, si tenía que salir. Lo que tú fuiste a buscar aquí, a lo mejor llevo. Sí. Va. Ya, ya, ya. Ya. Este es con bien control. Ya. Ya es. Ya dejez, no hay más. No hay más que ir y me voy a ir. El que maté, yo creo que cumplió el control, jajajaja. Espera, espera, espera. Estoy increíble. No nos matamos ninguno. No necesitamos esto. No, no, no. A jodis, hay un par de gente allá. Vete el cajo ese, ahí está abajo, pero había uno de atrás, no lo viste, está abajo. No, 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 no. Oh, Dios mío, donde se van las pizolas. Bueno, vamos a sacar este primero. ¿Dónde está la caja? Ahí, al final. Gas está cerrado. Get to the new safe zone. ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¿Y eso? ¿Estále dando a otra gente? No. Vamos a coger el lorado, papá. Voy a coger el lorado y voy a buscar rápido las piscadas mías ahí arriba. Voy a coger el gos ahora aquí. Espérame, estoy aquí contigo. Voy a coger. Voy a coger. Voy a coger. Just inbound. ¡Ay, me las quito, el desgraciado! No, 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 no... ¡Ay, me las quito, el desgraciado! ¡Suscríbete al canal! con el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¡Gracias! ¡Gracias! ¡¡¡Ay!! ¡¡¡¡Gracias!! ¡Ey y va a parar ¡¡¡¡ bigger! ¡¡¡Gracias!! Aquí lo huriaron Está subiendo Estoy abajo Pensé que no había huriado Pero sí está huriado La caja no la han abierto todavía ¿No vimos? Pues sí Vamos a ver No es el bounty este que está aquí al lado a ver si hay alguien por ahí No es el bounty cambiado Vamos a ver Vamos a ver No es el bounty antes de ir No Te abriste una puerta, ¿verdad? A ver si no me matan ahora aquí Voy a caminar contigo ¿Cuántos van las chapitas? ¿Cuántos van las chapitas? 1,500 Ah, por Dios Ah, por Dios Vamos a comprarlas Mira, yo tengo cuatro ya Un pedazo Yo no tengo ningun Más que uno No, dale, dale No, dale Vamos a ver Pensando que ibas a recuperar mis pistolas, me cago en una... El monte esta chavado entre, que ese lo vamos a pillar ya mismo Se quedo, se quedo metido en la zona Por ahí Vamos a subir para arriba, peo Marcao, cao Finchadego Lo bajo, lo bajo Ya, jacao Mala, mira que me estaban hablando, me estaban hablando y empecé a hablarte Hay uno, hay uno, hay uno Y yo no estoy como esta fuera Pistola ahí buena, se que a ver Si, ahí tengo pistola porque... Bueno que este tenga... ¿Tú tienes balas de rocket? Vamos a tener No... 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 No me gusta el... el... el hospital ¿El qué? No me gusta esto ahí Avísame si hay alguien Ok, pana Jajajaja Jajajaja Es que arriba como habla Es difícil al frente, hay que tener cuidado Pero... Quisiera llegar a... Al... 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 Pero arriba Podemos encontrar uno Si, no, pero ya bajando en el medio O sea, en el edificio en medio Ok, 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 ok Tomas Seuro bajó Están peleando, están peleando, están peleando ahí Están peleando ahí Vamos a ver dónde estamos. Podemos tratar de subir por todo el monte por detrás, por acá. Y llegar hasta aquí. Oh, paramos por aquí y seguimos para este edificio. Acuérdate que ahí nos van a contar con aquella gente. Sí, pero ellos se tienen que mover ya mismo. Oh, que vivieron a uno ahí, ahora mismo. A ver, a ver, a ver. Ok, ya lo vi, ya lo vi, acá. Acá, acá. Compa' de ser libay, acúrate. Compa' de ser libay, déjame, déjame. Déjame, compel. Compa' de ser libay, compel. Adiós. Impact, no joy. Va para la zona, va para la zona, aprovechar los mapitas Ay María, no me compré la máscara Va a venir uno cerca, viste Va a venir uno cerca, viste Va a venir uno cerca El otro, el otro, el otro Marca alto, I'm going Vente, 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 tiene que salir, vente, tiene que salir O sale o se muere, o sale o se muere Ah bueno Qué mierda, no pude dispararle Ay como están los sniper aquí Se van para acá Sniper en donde Ahí arriba Sí, yo necesito cambiar, necesito el logrado A ver para donde cambia Uy, estoy loco poniendo de cosa sin querer Voy a pasar por la caja para comprarme una máscara ¿Tú tienes máscara? Sí Si lograr llegar a esa cajita Por lo menos en esa piscencia no me sabe nadie Sí, pero acá está, después ya viene un gol Vea que chavo, necesitas algún Va a comprar un mapa No, 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 chavo Ah, no me da No, 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 vamos a pear En la caja no hay nadie, está ahí en los bomberos Voy a llegar hasta allá No hay nadie que pueda venir No hay gente que estábamos a matar esas casas, hay un par de caídas, ¿viste? No hay gente que estábamos a matar, no hay gente que estábamos a matar, no hay gente que estábamos, no hay gente que estábamos. No hay gente que estábamos a matar, no hay gente que estábamos a matar. La guerra estábamos a matar, no hay gente que estábamos a matar. ¿Dónde está ese tipo? ¿Dónde está yo? ¡A la izquierda! ¡No lo vi, no lo vi! ¡No lo vi, hermano! ¡Ah, chuy! ¡El tipo está llorando, hermano! ¡O cogió! ¡O cogió su clase! ¡Me voy! ¡Una horita! ¡Me voy más tarde! Pues dale, ya hice por lo menos el challenge ese ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Muy bien!